muy buenas muy buenas amigos míos ojalá que todo está bien ojalá que saliendo bien vinieron está con la búsqueda o nuestro suscriptor o anterior vídeo que yo hice un vitamina mejor vitamina para mí mi opinión y opinión de algunos amigos que probaron diferentes países del mundo y económico también con mulgator es de ambos antes de entrenar las nuestras aves antes de desayunar y hacemos la otra después de corretear nuestras aves medio naranja más o menos sale para tres gachas porque depende de naranja también que tan jugosa sea y con esta cada nada un dólar 25 25 naranja un dólar cuatro centavos cada uno no sé cinco cuatro centavos por si cuatro centavos entonces si sale para tres gallos un centavo y media y nuestra remedios ni suma diez centavos once o doce centavos usted ya tienes de tu vitamina natural si sabemos que aquí veamos cuánto salió bien tenerlos estas naranjas ahí estamos sí es sí para dos o tres aves hay que dar semillas dejamos de esas semillas nunca darán aves porque digestión es muy pero muy difícil después aquí tenemos un complejo de una de hierro si pueden ver complejo de y tiene también ha sido fólico ese es de bueno complejo veces de 1 2 3 5 6 y 12 12 y también tiene vitamina c ahí tenemos vitamina c hierro es para fijar la oxígeno y de aquí vamos a utilizar absorción de oxígeno aquí mira no mucho no mucho voy a explicarlo a ustedes unas meses para tres gallos medio cucharadito amigos míos y está medio cucharadito y hierro para fijar la oxígeno miran muchísimas veces venden a ustedes arabes y muchísimas veces ni siquiera es que utilizan la naranja utilizando agua por esa razón mejor forma de economizar a nuestras aves y enviamos la contra joven a mí me da la receta de comprar la productos por ahí por allá es que es mejor forma porque tiene registro sanitario y tiene control y etcétera porque muchísimas veces a mí me da la receta de comprar la producto por ahí por allá pero ahora una internet a veces vienen abierto a veces sincero etcétera por esa razón comprarla así de farmacias es de mucho mejor complejo de mismo de una cuchara doble de hierro damos sí es este quiere como el de a ese es de ahí vamos doble hay complejo b doble de hierro ese es para tres gallos estoy preparado de este momento y una naranja para seis gallos dos naranjas para 12 gallos así calculamos nosotros depende de naranja y otra cosa más importante vamos a ponerle scott porque ponemos la scott ese tiene vitamina c pero fuera de vitamina c tiene a y vitamina d tiene y tiene cantidad poco pero de calcio y fósforo y tiene dh y epa ese es buena para la crecimiento pero pero antes de entrenar nosotros vimos la la nuestras aves sodio también por esa razón mira ese es espeso mucho cuidado no cae y después engaña y cae demasiado y ya yo que dije hay esta cantidad ese es yo utilizo y me rinde me economiza me rinde no vota en la pluma las aves único que ahorita es el de scott diluir la scott es un poco complicado porque es de grasa pesado y en la calcio también es como se llama de minerales pesados y pero también tiene a y d miren amigos míos ahorita y Y, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer otro video que contiene vitamina E. Ahí está. Esa es para tres aves. Ahí, sí. Ya. 10 mililitros. Después de entrenar, limpiamos nuestra ave, damos esta. Y después de eso, dejamos unos 5 o 10 minutos a sol, que se acomoda su pluma. Y ahí damos su desayuna y ahí sí sienten aves muchísimo mejor. Económico, totalmente natural y totalmente confiable. ¿Por qué? Porque compramos sellado, compramos la farmacia, tiene registro sanitario. Por esa razón, es más saludable que hay. Mejor vitamina que yo he utilizado para mis aves. Ahorita, siguientes videos, voy a hacerlo ustedes. Alimento de cuido, alimento día de entrenamiento. Dos cosas es muy diferente. Alimento, día de cuido, días normales o descansa, etc. Pero no confundirán. Descansa, hay dos que descansan. Uno, es una semana o nueve días que dejamos de descansar la ave antes de exhibición. Otra es, cuando no estamos entrenando. De ejemplo, lunes entrenamos, martes y miércoles descansando, jueves entrenamos otra vez. Este es, descanso uno o descansa dos, llamamos nosotros. Es muy diferente este tipo de alimentación. Esto voy a explicar a ustedes de cuál razón, por qué aguantar nuestras aves pluma largo tiempo, porque tenemos mejores resultados. Gallos es compartir gallos, hacer amigos. Gallos es, poco que sabes, compártelo con tus amigos. No es que hacemos por negocio, hacemos por afición, compartimosla con amigos gallos. Porque sabemos que muchísimos amigos no tienen recursos, comprar productos caros. Es bastante caros. Yo mismo, carne propia vivió. Es bastante y no estuve de resultados. Por eso investiga, investiga, estudio, leyendo, viendo y conformo mis propios productos, mis propios remedios. Yo no utilizo ningún químicos, yo no utilizo ningún derivado de petróleo a mi criadero. Por eso no tengo enfermedades, no tengo caídos, no tengo gallo débil y ganancia del porcentaje es bien, pero bien alto. Amigos míos, somos galleros. Ayer, hoy, mañana, hasta la siempre, sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen. ¿Por qué? Gracias por ver el video.